¿Esta situación, el embargo que hace Estados Unidos, o boicot, para que no comprara el petróleo de Rusia, parece que se están arreciando las sanciones comerciales? Esas son las características de las nuevas confrontaciones en el siglo XXI. En un mundo globalmente integrado, más que usar las armas en la confrontación física, hay que usar la fuerza económica para aislar a aquellos que transgreden las leyes internacionales. Entonces yo creo que el aislamiento económico es la dirección correcta para poder presionar a Rusia a bajarle su conflicto en Ucrania. ¿Se conseguirá, diputado? Esperemos que sí. Siempre hay quienes violan los boicots, pero esperemos que sí. Yo creo que hay una gran unidad en Europa, esperemos que en América del Norte, y esperemos que México reconsidere también sumarse a las sanciones económicas. Somos un país, parte de América del Norte, y ahí está nuestra línea geopolítica de identidad. No podemos equivocarnos. Usted ha dicho con mucha antelación sobre estos boicots que ibas a ver en las cuestiones de las plataformas digitales, y parece que ya se está haciendo una realidad. Así es, porque es parte también de la guerra global, ¿no? De poder hacer ciberataques que estabilicen las economías. El incremento del precio del petróleo, que ya vemos que casi llega a 230 dólares por barril, ¿de qué forma debe repercutir aquí en México tanto? El problema es que desde el momento que México dejó de ser un país con grandes excedentes petroleros, el impacto del precio tiene un doble impacto, porque al mismo tiempo somos importadores importantes de gasolinas y de petróleo. Entonces, de petróleo, sobre todo, no pesado, petróleo ligero. Entonces, en ese sentido, tenemos un doble impacto. El presidente se ha comprometido con los subsidios a la gasolina, cosa que va a tener un impacto fiscal muy importante y puede generar desequilibrios en las finanzas públicas. ¿Bajarán los ingresos por conceptos de impuestos? Obviamente, al no generar una evolución de precios de la gasolina acorde a lo que está pasando en el mercado internacional, pues obviamente el gobierno va a tener que subsidiarla, lo cual, bueno, favorece a la gente para que no siga repercutiendo un proceso inflacionario, pero tiene un impacto muy desfavorable en las finanzas. ¿Deberías mantenerse de estos impuestos? Yo creo que lo que se debería hacer es hacer un equilibrio para poder nivelar y tenemos que mandar mensajes de que en un mundo con gasolina cara tenemos que ser más racionales en su uso. Y como usted sabe, los subsidios a la gasolina son regresivos, benefician más a los más ricos que a los más pobres. ¿Del boicot que propone Estados Unidos a los países para no comprar el petróleo ni los productos rusos? Sí, claro. O sea, como he comentado, las guerras en el siglo XXI van más allá de las confrontaciones físicas en las fronteras territoriales. Las guerras en un mundo globalizado tienen que venir con la presión del aislamiento económico. Y hay muy pocos países que pueden resistir el aislamiento. Entonces, es muy inteligente por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos de hacer este tipo de acciones que aislarán a la economía rusa y que serán sin duda una presión muy fuerte para el gobierno de Putin, repercutiendo muchísimo en la población y en su bienestar de Rusia. Entonces, creo que es la línea correcta. Yo esperaría que México entienda que somos parte de América del Norte y que nuestro futuro está ligado a América del Norte. Por lo tanto, la geopolítica en este momento tiene que estar alineada al futuro de los mexicanos. Espero que esta administración le haga caso a la secretaria Tatiana Cloutier y se establezca una serie de acciones para poder interrumpir nuestro comercio con Rusia. ¿Por qué? Porque es necesario sumarnos en el lado correcto de la historia, condenando la invasión a Ucrania. ¿Qué sería una forma de terminar con esta invasión, diputado? Pues sería una forma de aumentar la presión para que en la mesa de negociaciones los rusos tengan mayor consideración sobre un país que no tiene desafortunadamente la capacidad militar para contenerlos. Los impactos de la alza del precio del barril de importación. El problema que tenemos en México es que ya no somos un país que tengamos excedentes de exportación como los tuvimos en otros años. Somos un país que importa muchas gasolinas y que importa diésel. Y de alguna manera el compromiso del gobierno por no impactar los precios de las gasolinas pues va a repercutir en las finanzas públicas y en la recaudación del gobierno vía los impuestos sobre las gasolinas. Eso va a tener consecuencias de desequilibrio en las finanzas. Y por otra parte no está mandando los mensajes correctos al mercado que en un mundo de gasolinas caras y de petróleo caro debemos usar este combustible más racionalmente. Y al mismo tiempo es un subsidio que beneficia más a los más ricos que a los menos favorecidos. Diputado, ¿cree que este conflicto y esta alza en los energéticos modificara de alguna forma la iniciativa de la reforma eléctrica o no? Yo creo que no. Yo creo que lo único que tenemos que asegurarnos es que en esta iniciativa de reforma eléctrica fortalezcamos la capacidad nacional de poder tener un país con energías suficientes y limpias y a costos competitivos que garantice el futuro de la nación. Los mexicanos, ¿cómo debemos actuar en compras de los productos básicos? ¿De ahorrar o cómo? Yo creo que en estas circunstancias la población ya está sufriendo el efecto de la inflación. Traemos una inflación ya que supera el 7% y que repercute en los bolsillos de los mexicanos. Muy pronto los incrementos que hemos logrado en salarios mínimos se van a evaporizar con el incremento del costo de las cosas. Las amas de casa se dan cuenta de esto en el supermercado. Tenemos que esforzarnos. Sabemos que hay presiones internacionales y esta guerra todavía las impulsan más. Pero tenemos que esforzarnos para controlar la inflación porque le pega más a los que menos tienen. Muchísimas gracias.